Bueno, en este te dan dos matrices, que son A igual a 2 menos 1, 3, 1. Y B, que es menos 1, 1, 3, 0. Y te dicen que tienes que calcular una matriz tal que A por B sea igual a 2 por X menos 3 y 2. Donde y 2 representa la matriz de entidad de orden 2, que tiene 1 en la diagonal principal, que es esta, y todo lo demás son 0. ¿Vale? Sí. Esto se hace así. A por B, 2 menos 1, 3, 1. Menos 1, 1, 3, 0. Igual a 2 por X, que es XG, XI. Como no sabemos cuánto vale, vamos a ponerle letras. X, Y, Z, T, menos 3 por la matriz de entidad de orden 2. ¿Sabes? Operaciones con matrices. Primero, multiplicar estas dos. ¿Vale? Quedaría, fila por columna, 2 por menos 1, menos 2, más menos 1, por 3, menos 5. Fila 1 por columna 2, 2 por 1, 2, menos 0, 2. Fila 2 por columna 1, 3 por menos 1, menos 3, más 3, 0. Y fila 2 por columna 2, 3 por 1, 3, más 0, 3. Lo repasamos, que no cuesta nada. Menos 2, menos 3, menos 5, 2, 3 más 3, 0, y 3. ¿Vale? Y esto tiene que ser igual a 2 por, esto sería X, Y, Z, T, menos, para multiplicar un número por una matriz, se multiplica cada elemento por el número. Sería 3 por 1, 3, 3 por 0, 0, 0, y 3. Ahora, resto esta con esta, menos 5, 2, 0, 3, igual a 2 por X, menos 3, para restar dos matrices, sumarlas, se suma cada elemento, se resta. Sería X, menos 3, Y, menos 0, Y, Z, menos 0, Z, y T, menos 3, T, menos 3. Y solo me quedaría multiplicar esta matriz, que le he puesto por 7, paréntesis, por este número. Sería, menos 5, 2, 0, 3, igual a, y ahora multiplico, 2 por X, menos 3, sería 2X, menos 6. 2 por Y, 2Y, 2Z, y 2 por 3, menos 3, 2T, menos 6. Y para que esta matriz, sea igual que esta, se tiene que dar, que 2X menos 6, sea igual a menos 5, de donde me sale, que X vale 1 medio, 2 igual a 2Y, que Y es igual a 1, 0 igual a 2Z, con lo que Z tiene que ser 0, y 3 igual a 2T menos 6, con lo cual T tiene que ser igual a 9 medio. Y me queda que la matriz que busco es, 1 medio, 1, 0, 9 medio. Este problema está muy bien, para practicar las operaciones con matrices. Multiplica matrices, multiplica un número por una matriz, suma y resta. Y siempre que te den una X, que no sabes que matriz es, pones X, Z, T, porque a ti te van a poner matrices de 2 por 2, para operar. ¡Gracias! ¡Gracias!